Máscaras Yo estoy aquí para hablar de máscaras y de los talleres de máscaras que yo he estado dando dentro de escuelas, grupos comunitarios, organizaciones, durante realmente que los últimos 20 años. Yo comencé a trabajar esa técnica de máscaras cuando yo tenía un grupo de teatro que se llamaba Que el taller de imágenes es Dimash, que es simplemente para experimentar con los jóvenes de cómo podríamos comprobar nuestras propias imágenes, que sí tienen que defender de otro tipo de recurso que eran de nosotros mismos. Entonces, trabajando ahí, pues, juntamos con Juan de Colón y la gente del Proyecto Calibriño de Justicia y Estás, Luis Rodríguez para dar un taller en el 14, eso más o menos en 1921 o 1922 para que el juguete, dentro del juguete novélico, que el proyecto tiene cada año. Entonces, empezamos a trabajar con otros grupos, otras escuelas. Más reciente, que hemos seguido trabajando con el proyecto, pero cada año damos un taller dentro del Festival de Claridad, que hemos estado ya en varias ocasiones, especialmente con una escuela que María Simons, que también en nuestra escuela, trabajando siempre para ver cómo podemos desarrollar este proyecto. Lo que está viendo en este momento son los modelos, más o menos, que siempre damos una idea, una base, que tiene base principalmente en las tradiciones de Puerto Rico, y principalmente para mí, como probablemente saben, yo tengo un libro sobre la fiesta de Santiago de Agosto en la Luisa. Entonces, usamos el caballero, el gigante, no tanto la loca, pero que yo creo que siempre tenemos que introducir, hablar de la loca, y voy a mostrar por qué en un momento, y entonces el tiempo también. Pero que también queremos crear más, ¿no? que no solamente de las tradiciones acá, pero también extender un poco a la noción universal de la importancia de la máscara, la máscara para expresar lo que está por dentro, más que simplemente que cubrir lo que no queremos que la gente pueda entender. Entonces, esa expresión interior es el punto más importante, la creatividad. Esos son modelos también del trabajo aquí, que vas a poder ver en un momento en completo, cuando yo estoy pasando más. Pero hacemos mucho más que simplemente eso, porque eso, por ejemplo, el cartón es un capitán del Comedia del Arte. Aquí hay otra máscara, Comedia del Arte, hecho precisamente de cartón, de cartón que botamos todos los días. Es otro punto de los traeres, ¿no? Siempre estamos usando cosas que podemos reciclar, reusar, poner en uso de nuevo en vez de simplemente botarlo. Esto, técnicamente, es un vejigante, ¿no? Pero es un vejigante muy diferente que el vejigante tradicional. Y tratamos, en lo posible, de estimular a los muchachos para que ellos nunca están imitando nada. Que sí tienen una idea en la cabeza, han visto un vejigante, saben que es un vejigante, pero no van a tratar de imitar, crear un vejigante. Siempre van a estar tratando de crear su vejigante por dentro. Los vejigantes son buenos, ¿no? Son diablos, pero no son diablos. Que son diablos que pueden ayudarnos mucho en la vida. Porque no hay nada, a pesar del alcalde de Luisa, no hay nada del diablos dentro del vejigante. Son vejigantes. Y qué poder, qué fuerza. Y dentro de la mitología africana, seguramente esos vejigantes también tienen una estructura dentro del pueblo. Somos héroes del pueblo también. Porque tenemos que pensar de todo eso cuando estamos hablando de vejigantes. Pero cada vez cuando un niño va a ver y dice, yo quiero hacer Spider-Man. ¿Ya han visto Spider-Man? En la película, en la televisión, en los muñequititos, que es Spider-Man, Spider-Man. Todo eso. Pues seguro, tenemos un Spider-Man. Pero la noción es siempre que es el Spider-Man del niño, y no de la televisión. El Spider-Man que está por dentro del niño, y no de esa forma. Entonces, nos vamos trabajando así. Trabajamos en muchas formas. Y eso es un viejo maravilloso que eso de Carlos Ayala, que es tremendo de gigante. Pero es una máscara de África. Eso Mapuche, eso es, como viene adelante, una loca indígena. Entonces, eso es de China, y es una máscara que acaba de ver. Tiene un par de cosas más aquí, para mostrarles el proceso. Eso es el modelo de africano. Pues ya se acabaron los cuares sonidos. Y eso, pues, es también un de gigante, pero un de gigante un poco diferente. Entonces, trabajamos... Esto supuestamente es el de Camerín del Arte, que es un capitán, un borracho. Pero, que el estudiante que hizo eso decidió que hacerlo de un tipo de animal mítico, ¿no? Y eso puede trabajar. Y a veces que tenemos gente que realmente pueden pintar, ¿no? Y eso puede ser princesas, puede ser gatos, pueden ser muchas cosas para trabajar con eso. Empezamos siempre con esto. Eso. Simplemente una plancha de calcón. Entonces, yo tengo patrones que pueden ir trabajando, pero ellos pueden hacer muchas variaciones encima del patrón, ¿no? Ellas tienen que, con lápiz, hacerlo. De eso, pues, entonces, que llegamos, entonces, finalmente, a una máscara que es absolutamente útil. Antes de empezar a pintar, tiene que tener esa máscara que se puede utilizar, que los ojos están bien, que se puede hacer cualquier cosa con eso que quiere hacer. Y es una máscara funcional. Siempre. No es simplemente una cosa pintada para pegar en la pared. ¿Entiendes? 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 Pero que tiene que ser absolutamente funcional. Y, entonces, el resultado puede ser, entonces, algo totalmente diferente. Empezamos trabajando con una máscara diferente. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguno práctico? ¿Alguno práctico? ¿Entiendes? ¿Entiendes? El papel, entonces, trabajando con eso, poniendo papel encima, con pega de harina. Pegándolo como si fuera papel, pasé afuera para que se puedan tomar pinturas. Y, entonces, que se pueden hacer muchas cosas con estos tantes. Eso bastante es el proceso y lo trabajamos de muchas formas. Yo voy a cambiar esto ahora para que hagamos un proceso completo que yo hice en el MindWay. Y esto te da todas las posibilidades en que trabajamos. Empezamos en el piso trabajando, cortando, pintando máscaras. En algún momento entonces va a ser que también trabajamos mucho en las camisetas. Porque usando bloque de maneras, patrones y formas y las manos, empezamos entonces a imprimir camisetas para los participantes. A través de las camisetas entonces cambiamos. Entonces esas son las máscaras que le dieron ahí. En este caso hicieron dos máscaras. Uno que era estrictamente de ellos. Otro que era que en términos de usando son de tres colores y las formas que yo tengo, los patrones, para tener las dos cosas. Eso son las máscaras usando las tres colores. Entonces finalmente empezamos un proceso de crear una obra. En que cada participante tenía dos máscaras. Su máscara y la otra máscara en un pago.